Mi nombre es Ernesto Oliva Torres, soy activista de la Unión Patriótica de Cuba. Quiero denunciar que en la mañana de hoy, 22 de noviembre del 2019, un enviado de la oficina de multas se presentó en la vivienda donde convivo con mi padre y esposa. Yo no me encontraba aquí, pero él dejó el recado de que tenía que pagar una multa de 60 pesos que debía por un supuesto escándalo público. Quiero decir que esta multa se me fue impuesta el día 11 de febrero de este año, cuando las fuerzas represivas del Minim irrumpieron en la vivienda donde vivo y me detuvieron y me llevaron hacia la segunda estación policial de Santiago de Cuba. Allí la multa que me impusieron fue de 30 pesos, pero al parecer se me ha duplicado porque no la he pagado y no la voy a pagar. Cuando este señor llega, o sea, coge a todos desprevenidos y los activistas solo pudieron grabar esta parte. ¿Y tú eres el INDE? ¿Cómo te puse a coger para eso? ¿Qué se va a hacer? ¿Qué trabajo hay, compadre? ¿Qué se me lleva a hacer? ¿Mi trabajo hace años? ¿Tu trabajo es profesor del INDE? Sí, yo no diría, sí. ¿Tu trabajo no cobraba de multas? ¿Es profesor que coja con otra gente para eso? ¿No sabes decir que no, yo no compadre eso mi trabajo, yo dependiendo de eso? Bueno, yo devé ter por lo que hago. ¿Por ese trabajo no es mío? Cuando garmigo a otra gente. Mira, mira no bien la cara para un día que te coges y te llamen a otro para reprimirlo. Tú se padeciste también, no a esa gente, yo no, yo mi respetu Abrestände yo no. Yo fui al lineador también, no tengo 400 rendimientos. por un sistema que al final va en contra de uno mismo en el cubano debe tener decisión y decir no no y no y de mi posición no me puede sacar nadie porque al final es que estando la cara de tu y ellos están sentados en una oficina el tema de los parianos quiero decir que esta no es la primera vez que se presentan en mi vivienda para informarme que tengo que pagar esta multa también quiero decir de que no la voy a pagar porque es una multa totalmente arbitraria en todo caso lo que cometieron el escándalo fueron las fuerzas represivas del minín cuando se rompieron en mi vivienda ilegalmente y subieron hasta mi cuarto y de allí me sacaron detenido sin orden de allanamiento ni de detención